En los tiempos de Noé Cuando el diluvio universal A la gente les hablaba Aquel varón Que ya nunca más pecará Contra su Dios Porque llovería Por cuarenta días Sin cesar Abrenos Noé Abrenos la puerta Abrenos Noé Todos gritamos Abrenos Noé Abrenos la puerta Abrenos la puerta Ya nunca más Ya nunca más Mudaremos Mudaremos Abrenos Noé Abrenos Noé Abrenos la puerta Abrenos Noé 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 Mudaremos Noé Noé Gracias por ver el video.